www.achiras.net.es, el portal de Girón. La Federación Deportiva de la Sua y una vez más se siente complacido por ver el trabajo y el esfuerzo que viene realizando el Cuerpo Bomberos del Cantón Girón, que apoyan a cultivar el deporte en el Cantón. Año tras año estamos realizando con el propósito, primero, de incentivar el deporte en nuestro Cantón y en todo el auto. Segundo, promover el turismo en el Cantón Girón. El Festival de la Comida Típica también se va a hacer ese día, así es que va a ser un momento y va a ser un día de fiesta. Es importante también que a través de este medio promulgamos el mal uso, diría yo, del fuego, que no se realicen las quemas en los campos. Esta es una carrera de 8 kilómetros que en inicio está en la zona urbana de Girón, pero la mayor parte de esta se traslada a las comunidades rurales del mismo. Cada 2 kilómetros vamos a tener el apoyo para hidratación con nuestros auspiciantes de Viván. También dentro de la parte de la logística o de la seguridad, el Cuerpo Bomberos cuenta con más de 40 personas, entre bomberos y paramédicos, que también van a estar dando soporte en esta carrera. Y además de eso también contamos con alrededor de 60 jueces. El costo de la inscripción es de 6 dólares. Con este costo ustedes tienen la opción de tener la camiseta, la medalla conmemorativa y los chips, gracias a nuestro aporte con Tech Deport. Van a poder hacer un control de sus tiempos, van a poder imprimir sus certificados en la web. Y también, lógicamente, nos permite a nosotros como organizadores llevar un control que todas las personas cumplan la ruta. Y tenemos también planificados los premios económicos. Hay dos categorías, libres, tanto varones como mujeres, que se premiera el primero, segundo y tercer lugar con 300, 200 y 100 dólares, respectivamente. Hay también la categoría de niños hasta los 12 años, que se premiera con 180 y 50 dólares, respectivamente. También vamos a premiar a la dama y al caballero de mayor edad, que cumpla, lógicamente, la ruta, pase la meta, con 50 dólares a cada uno. Sí, son 6 mil dólares en premios, gracias, lógicamente, a nuestros pisantes. Ya que nosotros, como tienen conocimiento, pues, no utilizamos ninguna partida del Cuerpo Bomberos para este evento. Y es así que tenemos los premios más importantes que podríamos decir, que es la moto, que es la motoneta y la bicicleta semiprofesional, que no es a los primeros lugares, no se les entrega, sino se va a hacer un sorteo entre todos los participantes. También en la parte cultural, pues, vamos a tener a Mosquito Mosquera, un cómico ecuatoriano de muy buena trayectoria, que nos va a acompañar en la parte cultural y artística del evento. Y para terminar, pues, quisiera yo dar a conocer los puntos de inscripción en Girón, en Bomberos Girón, lógicamente, en nuestras oficinas, en horario de oficina, en H.R.S.net, también Girón, que nos está colaborando. Aquí en Cuenca puedes hacerlo en Sodilibro, que está ubicada en la Benigno Malo y Juan Jaramillo, en Santisabel, en lo que corresponde a Chabelo TV, y en Biblián, en Talleres González, en Barrio del Paraíso. La ruta es hermosa, les invito a todos ustedes, ustedes como Federación Deportiva, motivar más al Cantón, a los bomberos les felicito esta labor, y eso me ha motivado a ayudar, ¿no?, sin ningún lucro que lo hace.